Como le digo, digamos, toda la parte de educación, desde los 23 años, como lo que podemos ver acá, hasta todos, digamos, estos son para niños de 6, todos los niños de 8, así sucesivamente lo que digamos, pues toda la parte de la, que es el nivel secundario, lo que normalmente manejamos son este tipo de tiempo, por temática, por ejemplo, estos de mecánica y estática, ¿dónde qué? Entonces con esta sola caja se van a poder construir estos 30 modelos, este modelo es exactamente este mismo. Luego, cada kit como estos, va a tener estos dos cuadros, uno, donde se presenta. ¿Cuáles son los modelos que se pueden construir? El inventario, con sus códigos, el público del código se puede comprar por unidad, sea que tú quieres aumentar tu, digamos, si se te perdió una o que quieres aumentarlo, nos dices con el código y te los vendemos individuales. Aquí está cómo se arma. Y en el segundo libro, Tienes el 5 idiomas diferentes, todo lo que vas a encontrar, por ejemplo, con respecto a las temáticas. Entonces, por ejemplo, este libro es de energía alternativa, donde vas a encontrar que es energía, cómo se hace actualmente, que es con petróleo y carbón, y te van a escuchar con cada modelo, cómo es una celda, es realmente muestro primero. Está chévere. Por ejemplo, este, puedes con el pincón, con el panel, y como con la luz, se puede. Reaccionar a la luz. Exacto. Con el panel solar. Pero también con el mismo kit, podrás aprender lo que es energía con aire y energía con agua. ¿Sí? De esto tenemos diferentes temáticas, independiendo también del curso y de la complejidad. Tenemos lo que es, digamos, mecánica y estática. Tenemos lo que es neumática, dinámica. Y todo lo que tenemos en el programa. Listo. Gracias. Bueno, el equipo. Que no queremos que pase precisamente, y implementamos los talleres no necesarios para que estos actos sean sin por fin, y que se haga bien. ¿Descuentos? Dependiendo del proyecto, eso sí. Con ese proyecto. Ahí sí tocaría hablar precisamente con el señor y con el señor Soto. Ok, ya te vamos. ¿Quieres más? Suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta. Y activa la campanita, para ser el primero en ver los nuevos vídeos.